Desde hace unos meses en cada sesión de Cabildo es común que se presente la desincorporación y donación de algún predio a favor de la Secretaría de Educación del Estado. En lo que va del año ya van 27 escuelas que son beneficiadas y aún quedan varias más por resolver su situación, confirmó el secretario del Ayuntamiento, Carlos Estrada Flores. Claro que fueron donaciones que se hicieron hace muchos años y que nunca se formalizó, no, inclusive a través de trámite, pero nunca se formalizó la escrituración y la ley establece que si no se escritura, tiene que volver a contar con autorización de Cabildo y autorización legislativa. Y como bien dices, hemos estado realizando varias de estas por indicaciones del alcalde José María Frausto Siller. Las escuelas se encuentran ubicadas en distintas partes de la ciudad y sus casos tienen algunos años y hasta décadas sin haber sido regularizados. Hasta el momento se calcula que los predios cedidos tienen un valor de 70 millones de pesos. Y que luego la Secretaría de Educación no puede bajar recursos porque no acredita la legítima propiedad del bien en el pueblo y que es lo que hemos estado haciendo, poniendo orden y regularizando y dándole continuidad a muchas acciones que se han dado de hace años. Aseguró que semanalmente se sigue reuniendo con personal de la Secretaría de Educación para revisar los casos de las escuelas que aún están pendientes. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Arturo Estrada. Gracias.